bueno entonces estamos en la preparación de los sagrados alimentos, lechugues yo no tiene nada, yo no tiene nada, yo no tiene nada, yo no tiene nada, va a querer el pañal le entrenan los dientes, bueno antes de hacer una palabra alucinada, mesa una persona me dijo que le hiciera una entrega a otra persona, de veras fue y entrega de que o como? Dejo el dinero por la limpia que le dije que tenia que andar, llega, llega, llega esa persona me dijo que le hiciera la entrega a esta venga para usted mi amor, venga pues apúrele, ah pues no nos lo deja todo venga pues apúrele, neta pues, neta pues esta chula y el besito pues chula, usted como? no, aquí le mandó a esta una persona, me dijo que le hiciera que y no dijo nombre? solo él me dijo que era una amiga tuya, solo que le agradecieron entonces muchísimas gracias pa mañana chula oh si eso me cayo como agua ahi usted se considera? no porque ya sabe cuando andan las cosas buenas entonces allí muchísimas gracias, Dios se lo va a pagar porque yo no puedo yo no puedo pero hay alguien que te lo va a pagar y te va a recompensar mucho mas vale, 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 gracias cuéntelo, voy a ver con ustedes porque me digo quiero que a mi no trabajen por ser pojo cuantos fue? cincuenta 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 cuarenta cincuenta cuarenta usted se conforme? cuánto vale para volver la entrada? al chan con que? cinco pesos cuarenta y cinco cuarenta y cinco quiero ver mire lo que hay que hacer lo tienes que tomar lo tienes que matar un solo la tina quiere meter mordida ahí cinco de entrada y cinco de birria asi que ahi esta la entrega ah vaya vaya tranquilo 50 dolares que somos cuantos y le van a echar a 6? 8 por 5 o 40 8 por 5 o 40 eso es para quemar el mico que le quede a ella? un cabal 48 dolares para que le pague la entrada del baile le quedan 2 dolares a ella para las roditas le quieren? una chela una chela 5 vueltas así y las luces de la disco ahi primero le va a dar una rampa a palina y un solo le damos la goma fijate que se quita mira que viene allá y suelto viene y lo toco ah no es turbo eh turbo eso que es? Pero porque cuando es maíz caliente, el molino recueste la masa. ¿Cómo así? La recueste que sale pegajosa. Sí, cabal. Entonces, ¿qué estaba? Muy caliente. ¿El qué? No me reventó la base, y ahora cuando yo, hijo de su sacrosanta madre, dije yo. A la cabera coce el maíz, la pobretín. Mi mami me dijo, yo te voy a ayudarme. Ella me dijo, te andas a calma, y yo me dijo, yo voy a juntarle el fuego. No, la que le bien, bien tranquila. ¡Shh! ¡Ey! ¡No! ¡Shh! ¡Juan, Juan! ¡Venga, en el carro! ¡No lo vas a poder detener! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Han! ¡Juan! ¡No lo vas a poder detener, y lo vas a morder! ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, sin llegar a levantar eso, lo vas a morder! ¡Mire quién está allá! ¡Mire quién está allá! ¡Juan! 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 El hielo, uno lo brinco, le va a dar la onda Madre, el compadre nos meten el dedo Jajaja Jajaja No, pero no, no, no se le dista No, 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 no Estaba turisteando nada mas Jajaja 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 Jaja Jaja ¿Y por qué el hielo te hablaba así? Reventada No sé Es que había comido mis tortillas No, mentira, es un cachetillo ¿Qué pasa? Echate agua hielo Para que te despegue Si es muy duro no puede Y de en medio toda la drogeza Te hace otra vez Te hace una voz tigre, a ver cómo te quedan Me lavan las manos No, pero ¿y esto? ¿Dale como para echarle una bien bonita? Deme una espátula Una espátula Si ve el hielo, se va así, se muevan Y se voltea Pero no está todo hielo ¿Qué va a hacer acá? Yo estaba obligado de que muy poquita masa Miraba llevando un labio ¿Te acordás una vez que yo andaba un poco ebrio en el cruce? Porque llevaba como cuatro maruchas Me pude así ¿Por qué? Y yo me quedo con las maruchas y me cae al agua Y yo digo, ay 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 Me la agarraba Miren Me van a dar chance irme a tomar una soda y un pan Porque yo lo juro que... Hielo, mira, una tortilla, un poquitito de sal ¿Por qué? Porque si te tomas eso volado Dicen que cuando uno come esa onda Se le pegan en el organismo En cambio aquí, agarras una tortilla Echas sal, la sal Has oído decir que se hace un poquito antes de comer para que no se empache Muy poquita masa me diga La hojita está cayendo y se está enterrando la masa ¡Cierre! 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 Un poquito medio Fíjate que esto que viene a comprar Mira, viene a comprarle yo a la tristeza, van a dar la vuelta a la calle Pediqueándolas a un pasito la tienda Voy a comprarle y sabe por qué ¿Por qué? ¡Porque soy perro y me desaparezco! ¿Estas viendo? Está bien flash Ninguna tortilla tiene ese color Yo tengo que utilizar la tortilla ¡Uy, uy, uy! Ay, esa bola está pegada Está bueno Para que engorde Ese es arrozito, mira ¿Arrozines? Arrozito, va ¿Y pegadas por qué, Natalia? Esas hojitas que caen Ah, a los cuantos años han prendido ¿Han prendido? A los 18 o 17 Y los tengo para allá Pero estás más para allá que para acá Yo siento que la Kenia cumpliendo los 18 años Y desaparece Y desaparece La Kenia es un perro y desaparece La Kenia No, a la Kenia sí le siento a esa planta Que como que no va a durar mucho en este rumbo Ahí vos te consideras dijo el cielo ¿Cuándo anda la mamá? Y la Kenia, y la Kenia, y la Kenia, que se hizo la Kenia ¿Cuándo anda? ¡Ufuu! Uy, uy Sí 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 Es que no quedó tan fea Es que yo y perro y me desaparece ¡Voteo bien! ¡Voteo bien! ¿Qué quieres que echó esta bola? El Tigre ¿Qué quieres que echó la bola que trae? El Tigre Yo volteo un poquito más a mi de la alzada No, porque yo puedo ¿Puedo voltearme? ¿Volteeme la pelota? Ya la volteé Ah, ya voltearon la bola La bola negra ¿Por qué no te llamas? ¿Por si más querís? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? No, es loco Esta es la que usted ve, Juan De hecho, uno no va a ser bien, bien redondita Está buena, pero no va a ser bien cabrita Es que no se mojó las manos ¿Quién? Hasta las patas va a coger Deja el penal que aquí Por allá ponen las apuras Por aquí el palo que está ahí Ponen la plancha Y empiezan Y le va la bolacha ¡Cabalita! Venga para atrás Hay mujeres que hacen pupusa Solo aquí un medio masculino La tira No, pero es que sinceramente Hay unas mujeres que hacen pupusa Y todas gruesas, masosas Todas Las pupusas son buenas Algo buenas, al menos para mi gusto Algo delgadas y bien tostaditas Y... ¡Uff! Que se le saca el que sigue Todas aquellas planchas Ajá Las avien originales Pero hay unas que las hacen Orilludas Gordas Y en medio todavía le dejan Un gran chipustón De pura masa Que hay tortillas Venen más que todo Hay gente que las orillas Las dejan así la orilleta Y en medio se le daban parva ya Ajá Así queda, como que es gordo Como que pupusa loca Está bien Está bien Pero las pupusas locas Las que hacían antes de Juan José Hacían buenas Yo que nunca he probado una vez hoy Pupusa loca Si son buenas Los dicen que así son los guayales Ajá No más que dolor valen Así dicen Pero le echan jalapeño Le echan chicharrón Le echan queso Le echan frijol Le echan jalapeño Le echan... ¿Tú ves le echan jalapeño? ¿Ah? ¿Tú ves le echan jalapeño? ¿Ah? Le echan pollo también Ah, le echan pollo Este... Le echan ayote Como ustedes no me dicen Es que vos echas de lobo Ajá, porque para no engordar Jejeje Le tenía que echar de pan No Y le echan queso Jejeje No torcia con queso Estas solas salen volando Y los guayales Y los guayales pedían Y los guayales pedían una pupusa ¿Ahora no nos alcanzamos a comer? No Lo demás le ha picado la vaca Jejeje Por que cuando iba de agua pedían tres Jejeje Y no nos alcanzamos a comer Ajá Y una... A ver una una volada con una volada con manta ahí 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 símplele y dígale que le alcance por favor en un minuto en cinco minutos sería originales de que un ejemplo la kenia trajera ya los preparos y la masa y el que se la kenia y la y que viniera natalia también y trajeron lo mismo va y diera bueno 10 minutos aquí en eche más pupusa pero no va simón no que también que quede bien hecha y que estén buenas o sea porque yo voy a tirar una pura sal por qué porque porque cuando cuando una pareja de novio se noviazgo es noviazgo y para no ofender al marido le dice puede besar a la novia porque el marido le dicen solo su esposa al primer anachado y lo van a desilusionar mira el caballo que tuvo caballo de hogar bueno entonces saludos bendiciones regresa por tu video adiós